¿Qué es el enfoque correcto para poder ayudar y contribuir al desarrollo del país? Lo que más me ha gustado de esta conferencia es que se nota en los paneles, se nota en los estudiantes, se nota en los que estamos, se nota Colombia. En Colombia hoy estamos aprendiendo a conversar juntos sin necesidad de estar de acuerdo. Siento que se está creando una comunidad muy bonita y apoyo que es súper importante y podemos seguir creciendo. Esa comunidad y creo que podemos obtener muy buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.